Extráñame Por siempre y para siempre No me podrás olvidar Me tienes que adorar Eternamente Extráñame Cuando te ofrezcan Una copa Extráñame Cuando te besen en la boca Cuando te digan como yo Las cosas más bonitas de la vida Cuando te encuentres muy feliz Con ansias de vivir Extráñame Extráñame Cuando te ofrezcan Una copa Extráñame Cuando te besen en la boca Cuando te digan como yo Las cosas más bonitas de la vida Cuando te encuentres muy feliz Con ansias de vivir Extráñame 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 Gracias por ver el video.